Gestión sustentable del agua El aspecto más novedoso que aporta el Plan Tamiagua es su carácter integrador para la comprensión de todo el ciclo del agua, tanto en términos de tipos de masa de agua, continental superficial y subterránea, estuarinas y subterráneas y costeras, como en términos de funcionalidad ecosistémica o de ámbito de gestión, ya que introduce el concepto de demarcación hidrográfica que supere el concepto clásico de cuenca hidrológica. El programa Gestión Sustentable del Agua define como prioritario el comprender al agua como recurso natural y el reducir el consumo excesivo, el desperdicio y la contaminación en origen. Así mismo como necesaria, una gestión de la demanda del agua desde el punto de vista del ahorro, para ser cada vez más eficientes. Es necesaria una gestión integral del agua que en el marco del programa Agenda 2030 garantice la sustentabilidad de los recursos hídricos del país.